A través de un comunicado a la opinión pública se dio a conocer en las últimas horas la renuncia del profesional Jesús David Velázquez de la gerencia de la empresa de servicios públicos Expo S.A. A este cargo llega el ingeniero, geógrafo y especialista en gestión pública Jesús Alfredo Contreras. El día lunes 27 de septiembre, una vez presentada la renuncia por el magíster Jesús David Velázquez, la junta toma la decisión en su saber y entender y me designa como gerente y representante legal de la empresa. Soy ingeniero geógrafo, trabajé durante muchos años en la alcaldía de Ocaña liderando el plan ambiental del Alto Catatumbo durante los años 98, 99, fui miembro principal de junta directiva de la Expo, gerente encargado por tres meses en su momento 99, luego seguí como actividad independiente como profesional y comercial. Ya en el 2012 regreso nuevamente a la junta directiva como miembro principal de la Expo S.A. Y de ahí para acá he venido estando durante estos nueve o diez años como miembro principal de la junta directiva. Desde este cargo continuará trabajando para prestar a la ciudadanía un servicio de acueducto alcantarillado y aseo de calidad y seguir defendiendo un patrimonio que es de los socañeros. A pesar de que, como te comentaba, tengo más de diez años actualmente como miembro principal de junta directiva, venimos en un proceso de empapamiento, reconocimiento de todos y cada uno de los procedimientos que al interior de la empresa, de tal manera que podamos nuevamente retomar el rumbo, el rumbo no solamente en lo técnico, sino también en lo jurídico y lógicamente en lo pertinente a la defensa de la empresa y de Ocaña. Desde su posición se refirió también a las diferencias que han existido al interior de la empresa. Son apreciaciones jurídicas que hay de parte de un grupo de accionistas y apreciaciones jurídicas de otro grupo de accionistas. Simplemente que esas apreciaciones jurídicas las resolverán las entidades pertinentes. Nosotros aquí en junta no podemos dar esas discusiones alamónicas porque no vamos a llegar a ningún término. La idea es que esto se resuelva jurídicamente y que se tome la decisión, la mejor decisión no solamente para la empresa, sino para todo Ocaña.